Simplemente manifestar la satisfacción por haber arribado a un dictamen, manifestar que se llevó adelante una tarea muy beneficiosa y de consenso conjuntamente con la Presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías y con el resto de los integrantes de ambas comisiones. Hace del año 2004 que existen una serie importante de proyectos que se fueron tratando en este Senado de la Nación con la necesidad de poder arribar a una ley de talles nacional. Porque por supuesto que sabemos la existencia de leyes provinciales, pero era necesario aunar el esfuerzo y obtener un consenso para regular esta cuestión que vienen impulsando distintas organizaciones. Quiero decirle, señor Presidente, que desde la Comisión de Industria no desconocemos el momento por el cual está atravesando la industria textil. Tuvimos una serie de instituciones, la propia Cámara Industrial Argentina, la indumentaria, ha planteado lo que ha ocurrido con la industria textil durante estos últimos años, pero no obstante eso, hemos arribado a un acuerdo que me parece importante, que tiene que ver con la creación de un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, que no significa talle único. También arribamos a un acuerdo con el INTI, con el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de que podamos completar el estudio antropométrico para poder garantizar cuáles son las características de la comunidad en general en la República Argentina, fijando un plazo para la conclusión de dicho estudio y la identificación del talle, incluyendo además, y esto me parece muy importante también a los importadores. De manera tal de que esta obligación, que no es de stock, pero así es de generar los talles como corresponden a través de los estudios realizados, se le impongan también a los importadores. Con esto vamos a obtener una mayor seguridad jurídica porque se va a estandarizar y se va a poder brindar más información cumpliendo con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Vamos a garantizar atender las circunstancias macroeconómicas del sector que no fueron dejadas de lado, por el contrario, tratamos de compatibilizar los derechos y garantías con los intereses de la industria nacional y sentamos las bases para la obtención de una ampliación de derechos. Para concluir, señor Presidente, basta de estándares de belleza hegemónicos impuestos en nuestro país. El talle único no es su único talle. Muchas gracias.